catamino family es una versión del clásico catamino que originalmente es un puzzle para un solo jugador aunque siempre he dicho que puede jugar varios colaborando pero que está pensado para jugar en familia sirve para dos jugadores que se enfrentarán entre ellos y además tiene distintos juegos para niños más pequeños o incluso con dificultad digamos desequilibrada por si juega pues un adulto contra un niño o como queráis os explico más o menos como va aunque si conocéis catamino no cambia mucho sí que tiene alguna variedad alguna cosilla distinta que llama un poco la atención para empezar la base tiene como veis dos dos zonas con números en dos lados porque porque aquí jugaremos inicialmente jugaremos dos jugadores uno empezará por este lado y otro por este lado cogeremos nuestros separadores y se colocarán entre el 3 y el 4 aquí entre 3 y el 4 aquí entre el 3 y el 4 perdón entre los dos tendremos este lado cada jugador está a un lado del tablero pues tendrá este lado para construir y tenemos cartas hay cartas amarillas que son las fáciles medias verdes azules rojas y hasta las negras que son las despertos y luego tenemos unas como veis que son de dos colores teniendo una dificultad más fácil que otra por tanto si queréis jugar pues un adulto contra un niño podéis usar estas cartas que los niños lo tendrán un poquito más fácil y además tenemos retos en solitario y cubos en 3d para poder jugar solo si queremos incluso montar cosas en 3d que ahora os enseño en el propio manual vale pues cogemos una carta por ejemplo esta y ahora cada jugador cogerá sus piezas el jugador de este lado cogerá estas piezas vale pues sería la barra naranja esto el gusano este amarillo uno de los cubitos rojos y el ate azul y ahora con estas piezas tendrá que construir en su lado el catamino mientras que el otro jugador cogerá las otras y construirá las que quiera vale ya sabéis cómo va esto hay que colocarlos yo soy nefasto con estos juegos vaya por delante vale aunque este bueno como es el modo fácil es más sencillo vale y el otro jugador con las otras piezas pues lo intentará completarlo cuando se haya completado el que lo ha completado primero ganará un punto y ahora el rival el que ha perdido cogerá una de las piezas restantes y se la dará la que quiera y se la dará al ganador y el ganador hará lo mismo ahora cogerá otra pieza y se la dará al perdedor los dos mueven uno su separador quitan sus piezas y ahora con las piezas de su carta más la que le ha entregado el rival y un espacio más una fila más tienen que completar de nuevo el catamino nuevamente cuando uno de los dos gane pues el perdedor le entregará una pieza uno y el otro una pieza al otro volverán a mover esto y por tercera vez se enfrentarán y después una última pieza ya sólo pondremos una barra y separaremos el tablero en dos para intentar hacer lo último y así el que tenga más puntos después de las cuatro enfrentamientos habrá ganado como digo en el manual nos cuenta además que tenemos varios modos tenéis por ejemplo pues puzles para niños de tres años o más si quieren montar pues una tortuga un perro un conejo no sé muy bien qué es esto vale pueden montar puzles además tenemos un juego de equilibrio para intentar que no se lleguen las piezas y juegos de cubos en 3d para construir precisamente en 3d incluso en el manual podemos ir haciendo puzles concretos ahí veis que nos dicen las medidas y las piezas en fin una bonita más un sitio para guardar una indicación de cómo se guarda para meterlo en la caja todas las piezas en fin que es un catamino versión familiar para jugar como veis inicialmente dos jugadores poder enfrentarse incluso con modalidad de dificultad desequilibrada para jugar mayores con pequeños y también juegos en solitario de 3d etcétera una versión más familiar del clásico catamino este catamino family no 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 ¡Gracias!